Los alumnos de la Escuela Primaria General Simón Bolívar vivieron momentos de angustia al percatarse que había un incendio. Teníamos que agarrarnos de las manos y venir al parque, porque es el lugar más seguro que hay. En lugar de quedarnos allá, nos fuimos, nos venimos para acá. Todos estamos muy espantados y yo también estaba espantada. Los maestros actuaron al instante, evacuando alrededor de 500 alumnos para su mayor seguridad. La directora de la Escuela Primaria nos comenta cómo fue el momento. No sé cómo empezó. O sea, vimos el humo y empezamos a evacuar a los niños. Supongo que algún cortocircuito en la casa del conserje. Tal vez una de las aulas, me dicen, está muy ahumada. La traslade a ese grupo a trabajar en la biblioteca. Pero vamos a trabajar normalmente, como lo manda la Secretaría, procurar que sean los 200 días efectivos. Tanto bomberos como Cruz Roja y Protección Civil acudieron al llamado rapidísimo a través del 066 de Emergencia Ciudadana, que fue a donde yo me comuniqué. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.